Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El Cardenal Leopoldo Grenes solicitó que las celebraciones de la Purísima se hagan con austeridad y por eso la compañera Rosario sólo va a gastar un millón y medio de dólares en los altares de la Bolívar. Al principio me preocupé pensando que era un derroche salvaje, sólo por llevarle la contraria a los obispos, pero después me acordé que el número lo calculó Ovidio Reyes y se me pasó la preocupación. Si el dato no es conveniente, no se publica, simplemente. La exsecretaria política del Banco Central, Ligia Gómez, reveló que el gobierno le paga a sus empleados 400 Córdobas por participar en cada actividad partidaria. Pero gracias al sindicato de paramilitares que dirige Fidel Moreno, desde el 18 de abril los beneficios se han duplicado. Convenio colectivo se queda. ¿Te mandan a reprimir marchas? 500 Córdobas extra por cada ciudadano garroteado. ¿Turno semanal de 20 horas de patrullaje armado en Jailú? 1.000 Córdobas y viático de comida. ¿Te tocó ir a Nicaragua a diseñas? ¿Tienes derecho a una sesión de terapia para reponerte del trauma de ver las pasarelas? Después de seis horas en la plaza Hugo Chávez, esperando a escuchar el discurso repetido del comandante. Doble incentivo y un día libre para reponerse. El capitalismo salvaje ha decidido demandar al socialismo cristiano y solidario por plagio. Planteamos una campaña nosotros que le hemos denominado Black Weekends en inglés, significa fines de semana negros. Un poco la campaña publicitaria, ustedes saben bien, de Black Friday, etc. Pues nosotros también vamos a montar nuestros Black Weekends y lo vamos a hacer en dos fines de semana, por eso se llama Black Weekends. La verdad llegan tarde, porque el comandante Ortega hizo negro todo el año 2018. Y porque después de más de 300 muertos y más de 400 presos políticos, ya no sirve de nada disimular, el gobierno promovió una feria de trabajo con la misma frase que usaban los nazis. El trabajo los hará libres. Los Ortega Murillo le dieron su giro personal añadiendo, sí, solo sí, militan en el partido. Haití le ganó a la selección de Nicaragua 2 a 0 en el partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pero no se preocupen, tendremos nuestra revancha cuando Nicaragua le arrebate a Haití el título del país más pobre de Latinoamérica. Falta poco, un par de meses a lo sumo. La FENIFUT prohibió la introducción de banderas azul y blanco de más de dos metros de tamaño, supuestamente para no promover el proselitismo político. La fanaticada respondió... Dejando de ir al estadio. ¿De dónde sacan esa idea que no se puede hacer proselitismo en un evento deportivo? Vaya, parece que a veces el deporte y la política sí se mezclan. Avísenle a la FENIFUT. Y hablando de Nicaragua Diseña, los modelos masculinos consiguieron un triunfo laboral al negociar el uso de máscaras para desfilar por las pasarelas. Ahora nadie va a saber que estuvieron asociados al evento de modas patrocinado por una dictadura. Los muchachos están muy agradecidos, porque ahora podrán encontrar trabajo después de que caiga el régimen Ortega Murillo. Buenas noches.